A la izquierda, ya no. Regala puerta. Twitch muerta. Bueno. Merta. Arriba de cuadrado, tío. Hay cámara, eh. Te voy a una puerta doble ya. Te va, te va, te va, te va. Te ha pegado la puerta, eh. Y otro en ventana. Pegado de izquierda, ya no. Pegado la puerta. Vale, buena. Qué tonta la osa, tío. Venga, cagada. Vale. Foggerrapples. Muerto de seis. Vale, perfecto. Bueno, no está mal eso que ha hecho el Ace. Me cambié de la izquierda. No es mejor esa? Flases. No veo. ¿Dónde? Han tropeado algo, eh. Creo que está dentro de la... Escalera suena. Muerto. Coño, qué susto. Derecha. Derecha. Uy, le he dado. ¿Con la última bala? No. No, no, chico. He estado super low. Le he pegado dos diggerazos, eh. Escalera. 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 Puta madre. Está una bala, tío. Es que no sepa que nos murió. No, no, no. Tenemos cámara en A. Están dos droneando. Un palo. Está muteado, tío. Soy imbécil. Se mete a oscuro. Está oscuro. Vale. El espacio de la izquierda lo ven en el raso. El otro sube mármol. En las caderas de... ¿Muerto? ¿En punto? Esta onda es de rock. Va 1-8, el pobre pico mío. Nada, nada. Acaba 4-9. Algo me dice que es un novatín. Tiene pinta, tío. Pero bueno, todos fuimos novatos alguna vez. Nadie nació aprendido. Claro. Menos tú. Exacto. Yo nací con... Con un ratón y un teclado bajo el brazo. Exacto, con un Logitech de pa' la mano. Hay gente que nace con un panda bajo el brazo. Yo allí con un Logitech. Chiquitito, sí. Que me cabía en la mano. Como el... ¿Cómo se llama el Logitech? Me llaman. El Rayanator. Que le dieron un ratón chiquitito 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 por su mano. Algo bueno. Qué máquina. Sí, sí. Una gente ahí. Hizo un Polka y le regalaron un ratón chiquitico pa' la mano. ¿El Doc me ha hecho estos agujeros para mi ángel? No, no, no. Te lo he dicho yo. Qué coño. Qué... Qué duro caer. Muerto Salibi. Muerto el Felibi también. Ya está, voy a hackear cams. Check cams, guys, please. Hay Valkyria, tío. Tenemos buena información. Bueno, solo queda una Valkyria que está en... Voy a amar también. No quiero apilar el defuso. Dos en la bomba DBA, ¿vale? Se puede plantar aquí, pero no podemos ver el hatch. Por verde, podemos entrar por verde, eh. Sí, por el pasillo este. Dale, dale, vete con ello, vete con el... ¿El defuso dónde está? Vale. Digamos, ¿vale? Para entrar, espera. Está loco. Tengo dentro planto, eh. Muerto el Doc, eso. Estoy plantando, estoy plantando. Watch cams. Joder, que viene por donde hay putas cámaras, tronco. F***. F***. Watch cams. Hay cams ahí. Voy a reportarlos. Voy a reportarlos. Voy a reportarlos. Voy a reportarlos. Riffin y Riffin. Ah, hay bandit, ¿no? Hay bandit, ¿no? Hay bandit. Hay un drone ahí que creo que sí me vio. Tenemos un bandit que no pone ni las baterías, tío. Esto es que es... Habían dos drones, tío. Creo que me vio el darle. No, no me vio el darle. No, no me vio. No, no me vio. A lo mejor me llevo el Maverick. Eso es que se te cayó internet. Ah, que me había abierto abajo. Puta madre, tío. Maverick en torre. Ahora en torre. El Maverick, sí, ¿no? Vale. Sí, tío, era el 10. A ver si es de los Mavericks que a mí me gustan. ¿Dónde está? Murió Maverick. Me han roto el felrir de ático. Abro mi closet. Pero os lo dejo así un momento. Que vaya lavado. En main te va a entrar uno. Ahí no está abierto. Lo de murió el Maverick, claro. Tienes un Anok por main, cuidado. Anok por main. Sí, que tengo un Fenrir en la puerta de trofe. Esperad. Joder, perdón, chicos. Es que... Joder. Te entró uno en brecha. Ahora estamos buscando partida. Quédalo. Quédalo, Fenrir. Plantando en defaul. Plantando en defaul. De B. Ahí, izquierda. No. 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 Esta gente refuerza. A ver si vienen por torre otra vez. Vienen por torre otra vez. Puedo ir. Puedo ir. Puedo ir. Puedo ir. Puedo ir. Te voy a romper ese Fenrir. ¿Eh? Este, pilla. Puedo ir. Están cayendo. Están por torre. Estoy viendo las cosas a través de las paredes. ¿Qué es? Me dieron Pepo de Ash por abajo para brechar. Me cago en su puta madre. Es impresionante tío. Y ya está. Seriamente impresionante. Cuatro años antes tío. Cuatro putos años antes. ¿Y este por qué sigue aquí? ¿Qué está haciendo este hombre tío? No. 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 Vaya dos subnormales tío. Es que me pone easy. Vaya dos retrasados mentales tío. ¿A dónde tan elegante termita? 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 Gracias. Me veo. No. No.